Tienes que creerme. Nunca haría nada para hacerte daño. Está bien, Manuel. Te creo. Pero no puedo confiar en vos. ¿Pero por qué no? Ya te dije que fue Alex quien me quitó el vídeo. Sí, y sé que no tuviste nada que ver con eso. Entonces, ¿por qué dices que no puedes creerme? Te pedí, por favor, que borrabas el vídeo. Me miraste a los ojos y me prometiste que lo ibas a hacer. Y no lo hiciste. Tenía toda la intención de hacerlo. Y lo intenté varias veces, pero es que no podía parar de escucharte cantar. Pero lo iba a hacer. No interesa lo que ibas a hacer, sino lo que hiciste. Me mentiste, rompiste una promesa y ahora, gracias a eso, algo que para mí era íntimo, era privado, circula por todas partes. Lo sé, sé que estuve mal y lo siento. Perdóname, Bía. Lo siento, Manuel, pero lo que hiciste me dolió mucho. No puedo estar cerca de una persona en la que no confío. No. Gracias por ver el video.